capítulo 3 vivishan le pide refugio a rama vivishan seguido de sus ministros inmediatamente dejó el palacio de su hermano al poco tiempo surcó el océano y llegó a la costa opuesta el campamento de rama permaneciendo en el aire por encima de los monos vivishan anunció su deseo de rendirse a rama desconfiando de sus intenciones y las de su comitiva los monos quisieron matarlos inmediatamente cuando rama fue informado acerca de la presencia de vivishan decidió interrogarlo a lo que su griva levemente protestó quizás él haya sido enviado por rábana por lo que para estar seguros deberíamos capturarlo o matarlo de otra manera si confiamos en él puede que en cualquier momento se vuelva contra nosotros rama sonriendo dijo realmente crees tú que este rakshasa podría hacerme daño alguno yo podría matar a todos los rakshasas y asuras con un solo movimiento de mi dedo ahora escucha atentamente la siguiente historia cierta vez había un cosador que atrapó un palomo con su red y luego se aproximó un árbol cercano a descansar la esposa del palomo estaba viviendo en ese árbol y cuando ella vio que el cazador había venido a su residencia le ofreció toda su hospitalidad debido a que ella no tenía nada más que ofrecer al cazador la paloma ofreció su propia carne para así satisfacer su deber respecto a la visita que había recibido o su griva si una paloma actuó de esta forma cómo debería comportarme yo los textos revelados una y otra vez dicen que cuando un enemigo llega con las manos juntas él debe ser protegido por todos los medios además de esta consideración moral es mi principio eterno que si cualquier ser viviente toma refugio en mí aunque fuera una vez diciéndome soy tuyo entonces le otorgo a esa persona libertad de todo temor incluso si rabana viniese aquí y se rindiera a mí también le otorgaría toda protección el corazón de su griva se llenó de amor después de escuchar esta sublime afirmación y a medida que rodaban lágrimas de sus ojos admitió rama tus palabras y actos son siempre adecuados a tu suprema posición yo también siento ahora que vivishan es sincero hagamos amistad con él sin demora habiendo recibido confianza vivishan cayó postrado a los pies del loto de rama y le dijo mi querido señor por favor acepta mis humildes reverencias soy el hermano menor de rabana y mi nombre es vivishan yo traté de darle a mi hermano un buen consejo para su beneficio pero él lo rechazó rependiéndome ásperamente por esto al dejar lanca he abandonado mi hogar mi familia mis posiciones mis posesiones para así ocuparme en tu servicio devocional sin desviación tú eres la persona suprema y has descendido sobre esta tierra para destruir a los rachasas encabezados por rabana cuando quiera que haya discrepancias en los principios espirituales tú mismo desciendes para restravesar el deber prescrito dharma mi hermano mayor rabana ciertamente es irreligioso y sé que él está condenado a la destrucción a menos que devuelva a tu cuidado a tu querida esposa cita yo le aconsejé que así lo hiciera más él ha rechazado mi consejo mi querido señor ahora he venido a buscar refugio en ti coloco mi vida en tus manos y ruego me bendigas con tu gracia por favor protégeme mientras lo miraba amorosamente como si estuviera bebiéndolo con sus con su vista rama respondió pidiéndole que describa la fuerza y debilidad del enemigo entonces vivishan dijo debido a las bendiciones recibidas del señor brahma rabana se ha vuelto inmune a la muerte en manos de semidioses gandharvas daityas y danavas sólo seres humanos pueden matarlo debido a que él los considera insignificantes no se molestó en pedir al señor brahma inmunidad de muerte en manos de ellos el hermano menor de rabana kumbhakarna es tan grande como una gran montaña y tan poderoso como indra baraya damstra el comandante en jefe de los rakshasa cierta vez derrotó al héroe yaksha manivadra en el monte kailash el hijo de rabana indrajit es igual a su padre en todos los sentidos él utiliza una armadura impenetrable que le ha sido propiciada por el dios del fuego y es capaz de hacerse invisible en el campo de batalla además hay millones de otros rakshasas encabezados por mahodara maharaksha akampana todos ellos son muy feroces y pueden mutar mutar sus formas a voluntad rama intervino estoy muy consciente del poder de rabana yo te doy mi palabra después de matar a él y a todos los otros rakshasas te instalaré te instalaré a ti en el trono real de lanka en respuesta vivishan aseguró a rama que le ayudaría a conquistar rama complacido con su nuevo devoto lo abrazó tiernamente y le otorgó protección tal como un padre ofrece protección a su hijo perdido habiendo presenciado la extraordinaria misericordia del señor en el del señor en el rakshasa los monos se alegraron y lo aceptaron como un miembro más de su propia familia su griva le dijo a vivishan tenemos confianza en cuanto a combatir a los rakshasas pero estamos dudosos sobre cómo cruzar este vasto océano quizás tú puedas darnos un consejo vivishan respondió sugiero que rama llame a la deidad regente del océano en tiempo anterior su antepasado el rey sagar excavó la tierra y así extendió el dominio del océano debido a este servicio ciertamente él ayudará a rama a cumplir su misión por un sentido de gratitud su griva consultó esta idea a rama y a lashman rama consideró que era una muy buena propuesta pero a fin de ahorrar a su griva dijo yo haré lo que tú y lashman decidan ambos estuvieron de acuerdo con vivishan así que rama de inmediato fue a la playa y se sentó en una estera hecha de hierba kusha y se quedó contemplando el inmenso mar mientras pasaba esto un mensajero de nombre sardula espió a los monos y reportó a ravana como se había montado un campamento cubierto cubriendo un área vasta entonces el rey rakshasa envió un espía llamado suka para que entregare un mensaje a su griva mediante sus poderes místicos y asumiendo la forma de un pájaro el mensajero voló hasta donde se encontraba su griva y desde el cielo le entregó el mensaje yo nunca te hice daño porque te preparas para atacar lanka pues como el rapto de cita no tiene nada que ver contigo sería mejor para ti retornar a kishkinda y continuar viviendo allí pacíficamente a medida que hablaba el mensajero algunos de los monos saltaron sobre el pájaro y con las alas y lo golpearon severamente suka gritó oh rama tú que te adhieres a la corrección y jamás matas a un mensajero libérame por favor rama anoticiándose del suceso intervino inmediatamente y lo liberó de sus captores suka al su vuelo y antes de irse le preguntó a su griva si tenía una respuesta para rabana su griva le dijo puedes contestar a tu amo de la siguiente forma rabana eres tal como el excremento de tu dinastía porque deseas disfrutar de la fiel esposa de otro como consecuencia cuando mi ejército de monos cruce el océano hacia lanka morirás en mano de rama junto con todos tus parientes angada dijo este pájaro no parece ser un enviado yo creo que es un espía que entregará información acerca de la fuerza de nuestro ejército al enemigo debemos arrestarlo de inmediato tomándolo como una orden todos saltaron al aire lo capturaron trayéndolo atado con cuerdas nuevamente suka apeló a rama y el señor misericordiosamente le aseguró que sería liberado tan pronto como arribasen a lanka